La institución que trabaja en la prevención de las drogas expresa que no permitirá que los narcotraficantes sigan haciendo daños a cientos de personas en el país. El consumo de drogas va íntimamente ligado con la pobreza, con la inequidad, con la exclusión social y sobre todo con la falta de una familia sólida y fuerte que sea capaz de forjar los valores que sirvan de coraza frente a lo que es un mal que atenta a diario, sobre todo en la población entre 13 y 20 años. Además argumentan que hasta ahora han realizado un duro trabajo en contra de las drogas. Formamos en este último año 1.600 orientadores y psicólogos del Ministerio de Educación. Hemos hecho una alianza también con los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen un papel estelar que jugar porque son los que tienen que garantizar el espacio público. Algunos estudiantes de diversas instituciones expresan que el uso de narcóticos prohibidos evita el desarrollo humano. La forma en que afectan a la sociedad es en el núcleo de la familia, porque una sola persona en el consumo de la droga afecta a todo el entorno de la familia. Es decir, la destrucción de la familia, diría yo, que es la forma en que afecta. Este uso de sustancia prohibida cada vez va carcomiendo lo que es la sociedad. Entonces, es un mal. Para AN7, Logan Jiménez. Biocolonial. Biocolonial. Biocolonial.